Vuelvemos con la información a nuestra localidad. Daniel Maidana continúa en su lucha porque hasta la fecha no logró la posesión de la vivienda y proda ubicada en el barrio Guairá, debido a que el organismo provincial decidió judicializar la situación. En esta oportunidad dialogamos con él, nos indicó que todo estaría apuntando a que en la brevedad recuperaría la vivienda, sin embargo lo que quiere dejar en claro es quién le devuelve la tranquilidad, porque durante todo este tiempo pasó un muy mal rato y también su familia, de hecho su propio hijo que recordemos padece una discapacidad. Nosotros dialogamos con él, nos indicó lo siguiente. En este momento yo no puedo habitar todavía, yo voy allá y siempre está la custodia policial ahí, o sea que es las 24 horas del día. Y yo siempre le digo, y me dijo, nosotros cumplimos orden, me dijo, nosotros no lo podemos dejar a usted que el dueño ni a otro, pero ¿cuál es el problema? Porque eso es la justicia que tiene que recibir. El diputado Chumba Reto habló supuestamente con el ingeniero Roth y le dijo que él no estaba al tanto de todo esto. Entonces le dijo que yo haga una nota dirigiéndome a él, si yo por qué yo, si estaba viviendo o no estaba viviendo en la casa que me habían entregado y por qué motivo, qué sé yo, algo por el estilo. Entonces yo me dirigí con una carta, le mandé al ingeniero Roth de Posada y llevó Chumba Reto el lunes, lunes pasado, antepasado, no me acuerdo tanto. Entonces, supuestamente Chumba apareció el miércoles, al mediodía, vino y me dijo que todos estaban caminados, que esto se iba a resolver lo más pronto posible, lo más, lo antes posible y que me quede tranquilo. Y entonces recibí noticias, pero verbalmente, de uno que es de la municipalidad, que verbalmente esto se había judicializado. Pero hasta ahora estoy en la dulce espera, esperando que hay, que de cierto hay, pero tengo fe y tengo esperanza que... Pero también tengo que pensar una cosa, yo me estaba sintiendo mal. ¿Te imaginas? Los siete, ocho días que no pude comer, la bronca, la impotencia, no sé cómo yo me puedo amanecer. Porque esto es lo que es la burocracia y hablando como, sinceramente te digo, lo de Iproda sabe realmente lo que pasa, no solo acá en Monte Carlo. El caso mío, mira, porque hay gente en Cuatro Bocas, yo conozco vivienda, que a los dos o tres meses agarraron, vendieron la casa. En este momento tiene dieciocho dueños, o sea que dieciocho personas ya se cambiaron de una casa. Y lo más triste, no hay papelío por medio, cambian por caballo, por vaca. No quiero ser guarango, pero es la realidad así. Yo te doy una vaca y vos venías a vivir acá, y el otro sale y así sucesivamente. Esa casa, una familia cantero la ha perdido. Dieciocho dueños, y yo me riesco a hacer esto. No es por mí, yo ya tengo setenta años. Y lo de mi hijo para el día de mañana, a mí me agarra un ataque, y mi hijo no quiere que quede sin casa, eso es lo que yo estoy peleando. Y tampoco, mi vida no vale una casa, y la vida de mi hijo no vale una casa. Pero yo no, hasta la última consecuencia voy a seguir. Por lo que a mí me hicieron una injusticia. Más le voy a decir una cosa. A mí vino una chica, no sé, es trabajo de ella, del territorio. Vino, me sacó la foto, qué sé yo, algo por el estilo, y le dije, ¿qué pasa? Le dije, no, y mañana usted va a salir al territorio. En primera plana, lo que le está, se está encadenando y le está pasando. Al otro día no aparece, en el territorio. Al segundo día, al tercer día, y le llamo por teléfono, le dije a esta chica, ¿pero qué pasa? Deje su mensaje, y deje su mensaje, y deje su mensaje. Y alguien ya me dijo que, alguien le dijo, no sé si juega de acá, de la provincia, que algo arreglado, que no pase la noticia, o que no salga al territorio. Eso es lo que me informaron últimamente. Y yo, los siete, ocho días, ¿qué me saca a mí? La bronca, la hipotencia, la rabia. Yo estando con la cubota al día, teniendo la luz al día. El parquizado que dice, gasté 150 mil pesos, gasté ahí. Y más que me vengan a hacer esto, que un día para otro, yo no recibí ninguna intimación y algo de, y prota, nunca me dijeron nada. Me voy un día para entrar, y me dijo, no, usted no puede entrar. ¿Y por qué? Pero yo soy el dueño, ¿no? Porque usted no puede entrar allá. Pero esa es mi propiedad, pero se judializó, se judializó. Y hasta ahora estamos, nos levantamos, rezamos, tratamos de laburar, porque hasta ahora no puedo mantener el pulso firme. Y este es un amor muy delicado, que tiene que negar con precisión, con tranquilidad. No puede esconder, no puede ser la injusticia, y vamos a esperar, y vamos a esperar. Pero si esto no se resuelve, voy a tener que volver a otra protesta más grave todavía.